Saludos, saludos mi gente, bueno, bueno mi gente, hay un bobote feo entre Santiago Matías, Alofoque y DJ Topo, pues en el día de hoy estaban grabando el Despeluña ya en Alofoque Radio Show, a lo que supuestamente DJ Topo, Arismendi Mañón, le rompió la pantalla del teléfono a Santiago Matías y también como que le hizo algunos daños a la cabina de Alofoque, pues Santiago Matías en las últimas horas ha hecho un sinnúmero de publicaciones donde se encuentra molesto con DJ Topo. Veamos lo que dice Santiago, dice Santiago esto, pido disculpas por lo que pasó hoy en el Despeluña, Alofoque Radio RD, se fue a pique parte de la pantalla y mi celular, pero na, ay María Purísima, por aquí podemos ver, yo creo que si esa es la cabina de Alofoque Radio Show, o la parte de atrás, pues por ahí vemos como que hay una persona como que está arreglando eso, al parecer que DJ Topo se puso de loco, tiró una silla, algo pasó ahí, algo raro pasó, dice Santiago esto, el Despeluña de hoy, me da vergüenza lo que pasó. Bueno, bueno mi gente, pues por aquí podemos ver la pantalla del celular de Santiago Matías, realmente está cuarteada, se ve rota, dice Santiago esto, traidor, rana, arismén y mañón, no se te dará tu plan de destruirme, Alofoque Radio RD, págame mi pantalla. Maldito Palomo, bueno, bueno mi gente, ahí está, ahí está, Santiago Matías y DJ Topo siempre viven, se quieren muchísimo, así que nada mi gente, esperemos este Despeluña, seguro Valofuque lo tira mañana, la gente está loca esperando eso, a ver qué realmente pasó, si esto es un sonido de Santiago Matías o realmente pasó eso, así que hablamos ahorita mi gente, hablamos ahorita.